Extraño la alegría y sobre todo esas ganas de celebrar las fiestas guayaquileñas. Extraño el bullicio de la gente, la venida al Cerro Santana. Que podamos por fin salir a hacer festivales en la calle, eventos culturales, para mí era lo máximo. Para volver a celebrar nuestra ciudad con luces y fiesta, por Guayaquil, primero pon el hombro. Banco Guayaquil, primero tú.